Ahora, ¿cómo nos organizamos en el día a día del negocio? Vamos a hablar por una parte de qué herramientas usamos para el día a día con el equipo y qué herramientas usamos para el negocio. Para el día a día con el equipo, te voy a hablar ahora de tres herramientas. Herramienta número uno, Google Drive. Google Drive es la herramienta de almacenamiento que tiene Gmail, que ha sido desarrollada por Google, donde podés compartir todo con tu equipo de trabajo, donde organizas las carpetas de trabajo, los Excel, los documentos, las presentaciones. Nosotros en el equipo todo el contenido del negocio lo tenemos en Google Drive. Herramienta número dos que usamos con el equipo, ClickUp. Esta herramienta, lo que hacemos es, una vez que desarrollamos todas las tareas que salen de nuestra planificación, lo que hacemos es pasarlas a ClickUp y organizarlas en ClickUp. De esa forma organizamos todos los lanzamientos del año, todo el trabajo con clientes, el CRM, el negocio está armado también en ClickUp y vamos llevando la diaria con el equipo. Todas las tareas que son prioridad en la semana y todas las tareas que son prioridad en el día a día con esta herramienta. Herramienta número tres que usamos para organizarnos con el equipo es Slack. En el equipo fijo del negocio, en este momento somos tres personas. Después trabajamos con distintos proveedores que nos dan apoyo en el desarrollo del negocio, pero el día de hoy somos tres personas. Para nuestra comunicación interna nosotros usamos Slack. Slack es una herramienta que hasta 10.000 mensajes es gratuita. Y una vez que pasas los 10.000 mensajes tenés que pagar un fee mensual. Muchas personas me pueden decir, Sofí, pero son tres personas en el equipo, ¿para qué usar una herramienta con tantas funcionalidades? ¿Por qué usar una herramienta paga? Y mi respuesta es, un negocio que se considere serio no puede comunicarse con su equipo por WhatsApp. Por dos motivos. Uno, la salud de tu equipo. Vos primero, como líder del negocio o como líder de un equipo, si estás liderando un equipo de trabajo, tenés que pensar en la salud de tu equipo. Y dentro de esa salud mental está que ellos no reciban mensajes a su WhatsApp personal de temas del negocio, de temas de su trabajo. Entonces, eso es una pequeña acción que podés usar para cuidar la salud mental de las personas de tu equipo. Nosotros, todo lo que tenga que ver con el negocio, excepto casos muy excepcionales, muy excepcionales, en el que se tenga que mandar un audio cada meses, usamos Slack. Es una herramienta que sirve para comunicación con el equipo, para mandar mensajes, sirve para hacer llamadas, sirve para poner archivos. Tú podés tener distintos canales dentro de tu Slack, en donde se habla de temas en particular. Por ejemplo, nosotros lo tenemos organizado con canal de administración, canal general, canal de comunicación, canal de CRM, canal de clientes, etc. Entonces, cada tema en particular lo vemos en cada uno de esos canales. Lo que nos permite Slack también es después, si tenemos que buscar algún archivo, alguna conversación en particular, con el buscador de Slack, lo único que hacemos es tipear la palabra clave o la palabra específica y lo encontramos. Herramientas de gestión con el equipo diario, esas tres. ClickUp, Google Drive y Slack. Con eso, arrancar con el equipo. Ahora, ¿cómo hacemos para organizar el negocio, para generar resultados con el negocio? ¿Qué herramientas estamos usando al día de hoy? Para todo lo que es email marketing, que es todo el envío de mails que hacemos en todas las campañas, crear las bases de datos y envíos de mails automatizados de campañas que tenemos en Evergreen, usamos una plataforma que se llama ConvertKit, que es para automatización de correos y que te permite hacer lo que quieras con los emails. Podés hacer que personas que se suman a una lista de espera reciban mails automáticos, podés gestionar todos los mails automáticos para lanzamientos, podés crear bases de datos, podés hacer landing pages, podés hacer distintas acciones con ConvertKit. Plataforma número dos que usamos en el negocio, Lead Pages. Lead Pages nos sirve para armar todas las landings, todas las páginas de destino, en donde nosotros hacemos los lanzamientos de los distintos productos. Cada vez que se abre, por ejemplo, la convocatoria de negocios exitosos, nosotros usamos una landing page hecha en Lead Pages. Cada vez que se abre, en realidad que está abierto constantemente, el workshop de gestión del tiempo o de mentalidad, tienen una landing page en Lead Pages. Usamos estas landing pages porque nos permite customizarlas, editarlas, agregarle contenido, cambiarle el formato de una forma muy simple, sin tener que depender de equipos externos. Si estuviésemos usando WordPress, por ejemplo, para crear nuestras landing pages, tendríamos que depender de pedirle al proveedor que nos haga cambios, que hasta muchas veces son pequeños cambios. Entonces, la inversión en una landing page, el retorno de la inversión de landing pages en Lead Pages, que es la plataforma que usamos, es muchísimo mayor que el tiempo dedicado que tendríamos que poner en pedirle al proveedor que nos haga los cambios, revisar que los cambios estén ok, que si nosotros lo hacemos internos en el equipo, nos toma muchísimo menos tiempo. Aparte, te permite medir los resultados, te permite conectar el pixel de Facebook de una forma muy simple, te permite conectar distintas integraciones, como botón para mensajes de WhatsApp, por cualquier consulta que puedan llegar a tener los clientes en el momento de la compra, etcétera, etcétera. Entonces, Lead Pages como plataforma de landing pages. Herramienta número 3 que usamos, Money Chat. Esta plataforma es extremadamente completa para todo lo que es la automatización del negocio, de los lanzamientos, de los mensajes, de atención al cliente. Con esta plataforma nosotros hemos armado todas las automatizaciones de los lanzamientos que tenemos. Por ejemplo, si estamos lanzando el programa de negocios exitosos, que se abre tres veces al año, lo que hacemos es armar una automatización en Money Chat, que cuando las personas nos envían un mensaje directo por DM en Instagram, lo que hace es, el bot de Money Chat responde y le da a la persona distintas opciones para que elija. Por ejemplo, si quiere ir a la web o si quiere dejar su mail directamente en el chat de Instagram para sumarse a nuestra base de datos. Y Money Chat se conecta con ConvertKit y ya va sumando a esas personas a nuestra base de datos. Entonces, con estas herramientas estamos automatizando una gran parte del negocio. Money Chat también se puede integrar con tus respuestas en WhatsApp. En este momento están en formato beta, o sea que recién están probando la funcionalidad de WhatsApp con una cantidad baja de usuarios para ver cómo va funcionando e ir mejorándola. Money Chat es una de las herramientas que más recomiendo en este momento para automatizar el negocio porque le ahorra muchísimo tiempo al equipo, cosas que antes nosotros, por ejemplo, hacíamos de forma manual, que era enviarle manualmente a cada una de las personas que nos mandaba un DM por Instagram el link para que vaya a ver el contenido y el lanzamiento y se sume a la lista de espera. Ahora se hace automáticamente a través de un bot. Entonces, todo el tiempo que mi equipo dedicaba a eso, me lo puedo dedicar a otras cosas. Esas son las tres herramientas que usamos al día de hoy para potenciar el negocio y para generar resultados. Si te gustó este video, te invito a que le des like, a que apretes esa campanita y te suscribas. Estamos lanzando un video por semana con temas vinculados a negocios, a productividad, libros que me han sumado en la vida, herramientas, todas cosas que van a potenciar tu carrera profesional, tu negocio, si es que estás emprendiendo, y principalmente también tu mentalidad sobre cómo encarás esto en el día de hoy. Si nos querés buscar también, estamos en Instagram, estamos en TikTok y acá en YouTube. Y si tenés cualquier pregunta sobre lo que acabas de ver en este video, déjanos un comentario acá abajo y te vamos a responder todas las consultas que tenés.